No se baila por ahí esta noche la música desde el cariño Siempre me gusta su punto reajar Si tu tirón se me va a arrancar Porque la justa no va a parar Todo lo que se va a pasar Todo lo que se va a pasar Si te canta, te canta a la vez Cuando nos digan una amiga Mienten este lugar Si te canta, te canta a la vez Si tu tirón se me va a pasar Si tu tirón se me va a dejar Porque la justa no va a parar ¡Eh! 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 ¡Eh!